Yo estuve mirando la tele y vi un par de huevos muy grandes, muy, muy grandes y duros, una poronga, bien dura, bien dura y me dije, ¿por qué no comerme una poronga como ustedes? ¿Por qué no comerme dos porongas? Y hacemos un gran bucaque con los chicos de Friquetín Y podríamos también invitar a esos putos que hay en la red Con un par de huevos grandes, duros, grandes Pero, tal vez, duro tiene que estar la poronga para metérmela en el orto Sí, oh sí, sí, oh sí